Estoy sola. No queda nadie. Desaparecieron. Y os preguntaréis dónde está todo el mundo. Y yo qué coño sé. Pero eso va a cambiar. Y yo qué coño. Y yo qué coño. Ya no voy a estar más sola. Ya no voy a estar más sola. Ya no voy a estar más sola.